Hoy, en este recinto atestiguamos el ingreso a nuestra comunidad universitaria del muy ilustre periodista y escritor Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso y creador de una forma de periodismo que combina la ética profesional con un estilo literario directo y franco que ha transformado al periodismo testimonial. Más allá de la tarea que idealmente debe cumplir el periodismo, esto es, la construcción de una nueva forma de sociedad, la aportación de nuevos temas en la agenda ciudadana y para profundizar en el esclarecimiento de los acontecimientos noticiosos que reflejan la realidad del país, La labor que ha desempeñado don Julio Scherer, primero como reportero, luego como director de Excelsior y después como director fundador de Proceso, merecen una ponderación especial. Pues, sin su empeño, sin el concurso de su equipo de trabajo que lo ha acompañado en su trayectoria, sin la práctica ética a la que ha inducido a sus colaboradores y a sus alumnos, los ideales del periodismo comprometido con la crítica y la verdad no hubieran tenido expresión en la historia de finales del siglo XX y principios del siglo XXI en México. Así se ha convertido en el modelo, en un ejemplo para la juventud. Ese es el personaje que con este doctorado honores causa queremos proponer como ejemplo a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, a los jóvenes de Jalisco. A él es a quien queremos reconocerle su fructífera trayectoria, la que ha conquistado el respeto que ha hecho de México un país donde se alienta el periodismo que mejor sirve a la sociedad, el veraz, el de plena libertad, el de lealtad profesional con el oficio, el que busca la verdad y la pone delante de todos nosotros. Don Julio Scherer García, nos sentimos muy honrados de entregarle por mandato del Honorable Consejo General Universitario el título de doctor honoris causa por su aportación a la libertad de expresión, la ética, la transparencia, la democracia y los valores del periodismo crítico e independiente. La Universidad de Guadalajara rinde homenaje a la causa de la que usted es emblema, a los valores de los que es sinónimo su nombre, el ejercicio crítico sin concesiones, al terco desempeño por la verdad escrita, a su excelente prosa. Bienvenido a nuestra comunidad universitaria. Nos sentimos muy honrados de tenerlo entre nosotros. La Universidad de Guadalajara es su casa y esperamos, por supuesto, verlo por aquí con mucha más frecuencia. Muchísimas gracias. El licenciado José Trinidad Paya López, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara, hace entrega a don Julio Scherer del título de doctor honoris causa que dice lo siguiente. La Universidad de Guadalajara otorga el título de doctor honoris causa a Julio Scherer por su aportación a la libertad de expresión, la ética, la transparencia, la democracia y los valores del periodismo crítico e independiente. Atentamente piensa y trabaja Guadalajara Jalisco, 28 de noviembre de 2005. De igual forma, nuestro rector general impone al doctor Julio Scherer la medalla conmemorativa de este doctorado honoris causa. Al iniciar la redacción cuidadosa de las páginas que ahora leo, comprendí que llegaría a la universidad con el ánimo turbado. No imaginé, sin embargo, la desproporción de la ceremonia que me tiene en el centro de su atención. Estremecido por la generosidad de la noble institución que me acoge como un privilegiado y agradecido en el corazón por la presencia de todos ustedes, me percibo extraño. Soy y no soy el sujeto del que ustedes… Perdón, soy y no soy el sujeto del que aquí han hablado personas entrañables. La modestia es moneda falsa en nuestro trabajo. No existe el periodista sin un sueño de cabecera, la noticia o el reportaje que lo lleva a la historia. Así somos todos. Sensible a mi temidez y a sus enredos, me adapté tanto como pude a una manera de vivir. La claridad para el trabajo y la penumbra para mi persona. Carezco de los títulos para hablar con propiedad del impresionante desarrollo de los medios de comunicación. Pero no van por ahí mis obsesiones. Honrado con amigos que rara vez se encuentran. Unido a reporteros que ya son el futuro. Y enriquecido por columnistas y escritores admirables. Giro en torno a un tema que no suelto ni me suelta. La libertad de expresión y el torpe empeño del gobierno por limitar la fuerza expansiva de la palabra impresa. A la tecnología debemos el prodigio de la imagen instantánea y universal. Pero a la palabra debemos el prodigio del hombre y la mujer. Muchas gracias. Gracias.